Al Alba Al Alba Tú te marchaste al Alba Un sueño de amor entre tú y yo terminaría Guardaré el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste al Alba Te marchaste un día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué Me busca la muerte Amor amiga Amor amante Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué Me busca la muerte Amor amiga Amor amante Tus ojos brillan como la luna Un brillo de plata se reflete por tu cuerpo y tu cara moruna Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba Te marchaste al Alba Te marchaste un día Cuoco Cuantan 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 Cuanto Cuantan Cuantan No, no, no No, no, no